Lo que estáis a punto de ver sinceramente puede ser el vídeo más épico de mi canal Jugando con este, un streamer y youtuber de 300.000 suscriptores en youtube y más de 150.000 seguidores en twitch Os voy a dejar su twitch en la descripción Y antes de empezar el vídeo quiero que dejéis vuestro like, suscribáis al canal y activéis la campanita Dicho todo esto, os dejo con el vídeo Let's go ¿Cuánto oro tengo? Uh, estoy conservando bastante bien el oro Bueno, sobre todo porque en la partida anterior no he gastado nada de oro Ok, chicos, estoy ahora mismo con este Feudo ¿Cómo puedo entrar en la lista? Siendo suscriptor cruzado Con este En una partida de Fortnite Esto no es ninguna Si me salió que estaba No estabas Fabrizio Igual te salió en la anterior Pero si no lo has vuelto a poner Yo cada En cada partida Rehago la lista Vale Entonces en cada partida tenéis que poner el unirse No te puedo creer Estoy jugando con este Sí, ahí vamos Voy a esperarme un poco Madre de Dios O sea, estoy más nervioso ahora mismo A ver si funciona Mi plan Madre de Dios ¿Cómo ganamos esto? Esto es quien favorita del pase La de La de Yo diría que la de Raver ¿Cómo ganemos esto? ¿Qué hace el nuevo arco? Ahora verás chilicheles la opción De locos Me he suscrito ya a su canal Para que además Me toque en la primera ronda Vale, hay gente Hay gente Yo bajo bastante bien Con Con él Ahora voy a coger esto Para Tener algo Voy a coger esto Si no luego tengo que construir Se ha ido carentito Ese Ese Se ha venido aquí A feudo Y ya está Tocadete No está mal Hace mucho tiempo Que no juego a Fortnite Me lo llevo también Hace mucho tiempo Que no juego a Fortnite O sea, como que Para que además En plan Empiece tan tranquilo Suscribiéndome al canal De Steve Me ha mirado en plan De Oh 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 Sticky Tenemos aquí una escopeta Muy bien Me encanta esto De jugar con él Es increíble Nunca había quedado Caído por aquí alrededor Pero oye Not bad ¿No? Voy a disparar Lo mejor que pueda ¿Qué me ha disparado? Amigo Me has disparado Con Chicos Seguramente Escucharéis A Steve Bastante Porque Lo tengo de silenciado Pero Él no me escucha A mí Porque Digamos que Es como que Tiene silenciados A todos Los que Están con él No lo golpeé Pensad que Tiene más de 100.000 Tiene una vez Más de 100.000 personas Es un bot ¿No? Ah Tiene que ser bot Porque si no ¿Cómo me voy a disparar tan pronto? Le voy a dar un poquito De carne En este Voy para allá Gente ¿Me habéis pingado? Que Ah Voy Voy a bajar Sin hacerme daño Ah Buenísimo Lo he hecho Gracias Bueno Está bien Una De esto La puedo Gadear Es paz Ah Vale Pues Lo voy a ir Sí Bueno Vale Sí Son armas ¿No? Está bien Sí Bueno Son armas Voy a hablar Esto mejor Es que No No me sirve No me sirve No Se me ha ido la olla Con esto Voy a hablar con Lara Ah vale Que va a hablar con Lara Vale Vale ¿Nadie habrá conseguido un arco gratis? No 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 ¿Qué ha pasado? Gracias No Se ha quedado un árbol Los árboles Tío No Ahora me voy a llevar esto Hay dos Tomás Por fin Gracias ¿Por qué? ¿Por qué? Si no sé construir Si no sé construir No me llevo Pero No crees que se está aprovechando mucho eso Thank you gente Oh shit Me estoy quedando pobre Que de tantos arcos Bueno si me lo estáis No Muchas gracias Muchas gracias 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 Muchas Vale Pues Vamos a Vamos a La típica Vamos a parque Tío A partir de la cara Parque Por aquí Pensaba que se me escuchaba Tío En el video Claro Te reprogramas Luego te lo paso Luego Luego lo tuiteo Mis números secretos No te volúpes Confiad en mí Además No me sirve mucho Ahora ir a por las piezas mecánicas Igual para esto Son seis piezas mecánicas Son seis Estaba Perdí la hamburguesa Hasta allí Lejísimo Da igual Creo que se están pegando aquí Sí, sí, sí Se están pegando Están intentando curarse Menos 89 Qué buena Un poco tocado Te están farmeando coches Venid Porque ya saben que estamos ¿Dónde? Ah, ah ¿Qué haces ahí? Por favor ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Tumbao, tumbao, tumbao Por Dios Vamos Falla Qué buena Este es bueno Jugando Vigila, Stave Tú puedes Dios, tío De verdad Ya Estamos así, tío Ey ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tumbao también Estoy muy tocado Estoy chocado Estás chocado Yo estoy Let's go Buenísima gente Buenísima las cosas vuestras esto se estaban parmeando piezas gracias gente a murió el bote y este pues que mola muchísimo es que mola muchísimo largo en un arco de pis por lo menos también está bien y yo dios mío tengo 14 piezas necesito armas para poder aprovechar esas piezas la verdad nada del impulso no porque tengo el gancho tío y todo igual el de granadas pero estoy bien con el de pis pero es que ninguno de estos tuviese un árbol de frente como es posible voy a darme esto lo hago azul gracias y algo es vale seguimos avanzando gente a donde vamos ahora a aquí a partir una cara donde haya más gente sin miedo sin miedo gente habla coño de si nada no quiero hablar coño de si no no quiero creo que tengo un buen luz tío no hace falta una real si vamos si queréis vamos en coche si 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 eh buenísimo ah vale si es muy bien eh esta digo digo gente yo no estoy conduciendo si ah que soy yo el que lo conduce todo roto es mejor el choque o el nuevo a mi el nuevo me gusta más la verdad gente ahí gente ahí vale vale pero es que es educado este osea me llaman este no pero no pero no pero no no decí eres luro voy a, voy a pusiar eh ahi voy con este IP aquí, 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 atrás hay gente si, 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 si si, vale gente vale pelea de invalidos no quedan todos robots pero aquí hay botiquines y nos ponemos a tope venid, venid, venid todos antes de pegarnos gente vamos, vamos, vamos vale lo siento pero se esta pegando eh que no lo puso al betpary muchísimas gracias por el subafu de 13 meses salgo tío vas un añito aquí con nosotros muchísimas gracias que tal todo pues genial ya hay algo nuevo yo voy a decir a mis amigos que estoy jugando con el este estoy jugando con el este no están aquí estoy jugando con este osea vale osea es en plan vale vale que estoy jugando con este pero por Dios oh los veo voy para allá sabes lo que cuesta que te tengo que jugar con lo he matado a un flechazo mirad chicos jodadísimo pero estos son bots también pero donde esta la gente a tu lo entiendo los altos padre osea yo quería suscribirnos y ganar para apoyarnos a los minis uu si es minis chaval y di uno tiene una escopeta decente que increible no traigan tienes aquí un escudo grande ponte a tope uu la zona holy shit no estemos yéndome esperadme chicos por lo que tiene este es que no puedes traer a tus compañeros como con el otro hay gente ahí delante disparándonos supongo que es botes entonces y se queda quieto ahí es que los dos se mueven raro me están disparando por todos lados por detrás por detrás muerto dios mio me voy a llevar esto eh uu me voy a llevar esto que me hago unas cards let's go hay que ser respetuosos chicos con este hay que ser respetuosos voy a adelantar un poquito la tormenta y aquí fácilmente sin problema alguno nos hacemos una escarsita ostia matar a los tíos esos ha sido brutal me han dado todas las piezas que necesitaba escarsita ahora solo me falta una espacita pero bueno y no he dicho despacita eh os estoy viendo ya en el chat gente ¿y quién quiere eso? ¿y quién quiere eso? nooo el gancho no te salvaba del daño de caída o si no verdad ¿tienes flechas? tengo tengo con el con el gancho en la antes no podías tirarte hacia abajo bueno estamos llamando un poco la atención nada más no tiene daño de caída no tío es brutal si yo recuerdo meterme muchísimas hostias con el gancho por hacer eso no no ¿hay gente ahí? voy buena me gusta porque cada vez que voy aquí alguien tiene flechas tío no es que ideal pa 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 wow 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 vale ese no es bot joder no puedo ir ahí me tengo que curar eh ¿lo habéis matado? ah este no tenía una spas ¿dónde está tío? ah qué bien qué bien escopeta tenía ah una de esas de mierda cohetes ¿no? sí sí de cohetes ¿dónde? steve steve ¿es que está aquí? steve steve no quiere una spas no aquí no aquí no hay gente ¿dónde tío? este es el juego de cohetes este juego de cohetes con un steam de 400 ¿qué faltan? ¿cuatro equipos? oh he visto tiros no eso que es boom como gane con steve sinceramente esto va a quedar una muy buena partida eh chicas hay que ir hacia esa zona me imagino que ahí se están pegando sí 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 ¿ahí es donde se habrán pegado? sí 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 no estoy hablando boom sí 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 arriba hay gente creo yo eh como veo mucho bubute te quite el 40s ¿dónde estáis disparando? estoy disparando hacia ello ahí voy eh voy a por él dios no oh no 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 han repitado steve me atacan muchos vengo vengo dios 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 noo que demonios no se cargó ah voy a morir hay mucha gente aquí eh no cargue el tiro no este va muerto no este va muerto no llego no llego no llego no tío ah que hice pero por muy poco lo habéis visto no no puedo llegar tío me muero esto es el final de la partida igual eh si que rabia me parece una estafa que te cagas tío tiene que haberle faltado nada eh microsegundos tío he comido 455 personas tío mi récord de bubos xd que por la planta de esta tenéis pues ah no guardéis el Twitch de este ip y el ¿sois? uff es una squad no 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 es un squad entero os quedan dos squads o sea que estáis muy bien o sea que estáis muy bien es un squad dos squads si 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 nos quedan dos teams nos quedan dos teams eh flechas necesito flechas necesito flechas si están ahí están ahí necesito flechas chicos confiamos chat confiamos ¿no usas los better twitch tv? pues no no los uso la verdad gracias ni tengo intención alguna de hacerlo los tienes ahí delante están ahí dentro si si tenéis el arco de granadas tirad ahí algunas si vale uy han tirado una ¿que queda? quedan dos squads aún tío me voy a esperar me voy a esperar que eso te iba a pasar con el arco de choque al final ha pasado si estaba claro eso no los tenéis detrás aquí aquí se ha quedado tío dios no paran de huir arqueadlos 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 os están lanzando cohetazos eh por otro lado cuidado si ah cohetados buena buena si 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 hay uno aquí estuvo cerquísima que buena que buena os queda un squad dos personas son estaban lanzando misiles desde algún lado no se donde como maticón se queda uno de vida maticón está uno de vida si si curate curate esperad a que se cure matigold eh y vais todos juntos que tenéis ventaja el arco indes sigue siendo malísimo alguna vez lo mejorarán yo creo que si va a ser malo para siempre tío es que no es un arco que no tiene sentido desde si si solo se pudiera construir en madera pues sería un arco decente pero tu puedes cambiar de construcción a lo que quieras vale Spuffy los ha localizado eh oh que buena si si le salgo que buena que buena Spuffy que tiraco a a a a a que solo queda uno puxande puxande piz con el gancho antes de que lo recuperen exacto exacto aquí 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 sí 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 ahí está ahí está no lo dejéis 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 aquí hace muy falso ese tiro que ha pasado ahí se ha suicidado no lo ha matado no lo ha matado remataron cuidado eh no es mala Lo tenéis Dios Las casitas Buenísima gente Gigi's Gigi's Tirado, ha sido muy bueno Y ahora va a terminar Gigi's, gente, estamos que lo arrasamos Ok, gente, ¿cuánto?